Estamos en el aeropuerto de Miami. ¿Adivinen qué? Nuevo Cuerposky para la Adamosky. De aquí por My Cosmetic Surgery. Llegó. Vamos. Cuerposky para la Adamosky. Cuerposky para la Adamosky. Señores, me tienes tan pero tan intrigada. No sé qué es lo que se va a hacer. Va a pasar por la maquinita, pero todavía no me ha dicho qué se va a hacer. Dios mío, y no llega, yo estoy curiosa. Vamos, voy a esperarla. Vamos. 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 Vengo, estoy contentísima. Llevo 10 horas de vuelo, pero mira. ¿Cómo te lo hago esto? No. Damosky, vienes a pasar por la maquinita. Qué emoción. ¿Cuántas horas de vuelo para pasar por la maquinita? Te mereces un maquinón. Te mereces un maquinón. Te voy a ponerle ya reja perla. Y espectacular. Vamos, que ya, pisa, no te voy a borrar. Vamos, vamos, vamos. Señores, llego la Adamosky directico para la maquinita. ¿Y cuál es el número que tienes que llamar? 3-0-5-2-6-4-9-6-36. ¿Cuál es Koki para la maquinita? ¡Koki, Koki! 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Apurate y llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. 2-0-5-2-6-3-9-6-36.